Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, a un nuevo vídeo. Como veis, estoy en mi coche, en el parking de un supermercado. Pues bien, me vais a acompañar a hacer la compra, ¿vale? Vamos a ver cuánto cuesta la compra de un celíaco, si realmente es tan caro como dicen, si hay productos más asequibles. Lo que compro yo, así que me voy a poner la mascarilla, voy a coger un carro y vamos a comprar. Por cierto, si eres nuevo o nueva en este canal, decirte que soy celíaca y que voy buscando esas recetas, lugares y productos de los que poder disfrutar de una dieta sin gluten. Así que dale like para poder seguir haciendo estos vídeos y por supuesto, suscríbete a mi canal. Estoy en la sección que hay cosas así, veganas, vegetarianas, eco, y no hay casi nada sin gluten. O sea, pero si es verdura. O sea, es que eso nunca lo voy a entender. O sea, unos nuggets que no son de pollo, vale que están rebozados, eso lo entiendo, pero unas salchichas o hamburguesas que no están rebozadas, no lo sé. En fin, que me gustaría probar algo, pero es que todo lleva gluten. Bueno, yo he visto unas hamburguesas de champiñones, pero 2,16. Me parece súper caro. Voy a mirar el hummus, a ver. De normal cojo este, que es el tradicional, pero voy a probar este con remolacha, por cambiar un poco. En total, el precio, sí, se llaman bastante. 1,42, 1,62, pero bueno, lo probaremos. Y es sin gluten, ¿vale? Por supuesto, ahí está. Es como llevo el carro. Y os quiero enseñar, ¿vale? Voy a coger pavo de este de vuelta y vuelta, que me hace falta, pero os quiero enseñar las cosas que hay del pozo en Alcampo, ¿vale? Estas hamburguesas están que te mueres. Y estas también son sin gluten. Y luego están estas lindis, que las he comprado muchísimas veces. Vale, hay muchísima carne sin gluten en el Alcampo. Y estas están de vicio. Estas de bacon, las probé el otro día, están tremendas. Y bueno, que lo sepáis, que muchas de las hamburguesas aquí, ¿vale? Pues son sin gluten y están buenísimas. Y bueno, de esta sección, esta semana no tengo que comprar nada, pero de normal suelo comprar aquí las pizzas, porque están mis preferidas, que son la de Buiton y la de Char, ¿vale? Y bueno, la de restaurante está muy buena también, pero prefiero las otras. Y también suelo cogerme esas croquetas de ahí, o sea, que son una pasada. Y estas cosas, esta masa de Haldre, todavía no la he probado. Así que la tendré que probar. Pero sí que voy a comprar cereales, ¿vale? Deciros que yo los compro en la parte de los cereales normales, ¿vale? No en la de sin gluten, porque son de la marca Auchan. Están súper buenos, valen 1,40, 1 por ahí, 1,20. Y he visto que han sacado tres nuevos, así que os los voy a enseñar y me los voy a llevar para probarlos, porque tienen una pinta. Eso sí, voy a mirar si son sin lactosa, ¿vale? Porque sin gluten seguro que si fuera, ahora miro a ver. Estos son unos de los que he comprado alguna vez, pero bueno, no es que tengan mucho sabor, ¿vale? Sí que contienen leche, ¿vale? Creo que casi todos, a ver, que no enfoca ahora. ¿Vale? Pero no enfoca, pero lo pone ahí, leche. Pues bueno, estos que sepáis que los he comprado alguna vez. Y mirad, por favor, estos son los tres nuevos que he visto. Rellenos de chocolate negro, rellenos de chocolate con leche y de leche. Como he probado estos yeses, me voy a llevar estos para probarlos el fin de, ¿veis? Pone ahí sin gluten y cuestan 1,48. Y luego también suelo comprar estos, que están bastante bien. Estos, estos, ¿veis? Y es que valen 1,34. Es que está súper bien de precio. Y ya estamos en el mejor pasillo de todos, en el que sí o sí tengo que venir siempre. Y es todo este sin gluten. Mirad, para los que estéis aquí, entre otros sitios, la marca de Alcampo, que es la azul, está súper buena. ¿Vale? Está súper, pero súper bueno, de verdad. Estas magdalenas son tremendas, ¿vale? En 2,99 están muy bien. Esto también lo he probado. Bueno, todo. Es que hasta el pan. Es verdad que el pan... A ver, si quieres ahorrarte un poco, pues merece la pena, ¿no? Porque este vale 2,09 y este 2,71. Pero claro, este para mi gusto se queda muy blandito. Para un sándwich está bien, pero para tostar, que es lo que yo quiero, pues voy a acudir al que cojo siempre, que es el de char. Y me llevé este, pero para las tostadas de por la mañana, casi que me gusta más ese. Venga, me voy a llevar este, ¿vale? Este de aquí. Y este, a ver, este no lo he probado todavía, pero prefiero hacerme un sándwich con este, la verdad. Y nada, de aquí, pues que yo sepa, no tengo que comprar nada más. Nada, nada más. Porque de esto intento no comer todos los días, porque si no, a eso me viciaría tremendamente. O sea, es que es lo mejor que hay en el mundo. Eso y eso. También suelo comprar bastantes cosas en esta sección, ¿vale? Porque está la marca de Tiger Can, ¿vale? Para noodles, que estos me encantan. Son de arroz integral. Luego tienen estos de aquí también. Y yo me compré otros en el Hipercor más grandes, ¿vale? Estos están a 1,50 y la verdad que van súper bien. Pero hoy me tengo que comprarme fajitas, ¿vale? De normal me he comprado las otras, pero como ahora me he quedado sin especias... ¡Ay, que no queda! Ah, sí, sí, qué susto. ¿Vale? Me voy a llevar este. Entonces, es verdad que cuesta 5,88, es carete. Pero lo que me gusta son las especias, porque luego duran muchísimo. Y así las puedo usar para más veces. Así que, me llevo este pack y luego reutilizo las especias y ya compro de las otras. Las mismas, o sea, porque estas son las mismas, valen 4,29. Estas 4,54. Las de sin gluten, 5,88. O sea, ¿por qué? Que no expliquen, porque encima es que es maíz. O sea, en fin. Estas ves, 3,21 las baratas. Pues bueno, aquí sí que se ve el precio bastante bien la diferencia. Mirad, la compra me ha costado en el campo 53,74, ¿vale? Más o menos, pues los precios son normales. He comprado papel higiénico, he comprado toallitas. Entonces, no es solo comida, ¿vale? Pero lo que sí que os quiero enseñar, para que veáis un poco la diferencia, son los panes. Entonces, mirad, a ver si lo encuentro. Pan de molde cereales, 2,73. Y luego, a ver, mira, barra, masa madre, 1,19. ¿Vale? O sea, ahí lo tenéis. La normal, ¿vale? Vale 1,19. Mientras que la mía, que está aquí, pan de molde, vale 2,73. Hola de nuevo. Como bien os dije el otro día, cuando fui a comprar al campo, no hago la compra en el mismo supermercado, ¿vale? Suelo cambiar. Así que ahora estoy en el Mercadona, ¿vale? Voy a comprar unas cosas que me hacen falta. Pero sobre todo el Mercadona os quiero enseñar el mito, ¿no? Que todo el mundo dice, no, es que en Mercadona hay un montón de productos. Y no, no los hay. Lo primero que os voy a enseñar son los panes, ¿vale? A mí estos, sinceramente, no me gustan. Solo tienen dos de los de Bimbo. Y el que mejor está es el de Baker, que os voy a enseñar ahora. Pero yo compro uno así más tierno que también os voy a enseñar. Mira, mirad, estos son los panes a los que me refiero. Este a mí no me gusta nada. Y este, ¿vale? Que vale 2,75 de la marca Baker. La verdad que está bastante bien, ¿vale? Entonces, puestos a coger este de aquí. Os recomiendo este, que es multicereales. Y está bastante más tierno. Pero yo lo que compro, o sea, ya no hay más panes, ¿vale? Están esos dos. Y yo, el que me gusta mucho, espérate que me coja la cesta. Y es este, ¿vale? Que para las tostadas de por la mañana es que está buenísimo, ¿vale? Además, también es sin lactosa, mirad. Está súper, súper tierno. Y el precio, pues, 2,60. Entonces, vamos a ver, mirad. Este 2,60. Esta barra, por ejemplo, vale 1 euro del pan normal. Este grande, 1,15. Y este, 1,45. Para que veáis que el precio, o sea, que el Mercadona no es barato, ¿vale? Aunque sea sin gluten. Que os quiero enseñar en la sección esta de bollería, ¿vale? Del Mercadona. Están estas magdalenas y estos tres bizcochos. Están buenísimos. Esto sí que debe darle la razón al Mercadona. O sea, están bastante bien de precio, ¿vale? Si vemos los demás precios. Y está buenísimo. Están súper jugosas las magdalenas. Este bizcocho es una pasada. Y esto también, o sea. Y de esta sección, por Dios, madre mía. Probé el otro día esta tarta de queso que han sacado nueva, ¿vale? Y es... Dios mío, es que se me hace la boca agua nada más de pensarlo. Mucha gente dice, no, es que el Mercadona el otro día yo no anuncié más de 12.000 productos sin gluten. Estoy donde las galletas y os voy a enseñar cuánta variedad hay. O sea, para que... Yo es que no vengo al Mercadona a comprar productos específicos sin gluten. Vengo a comprar verdura, pescado... Mirad la variedad. Un paquete de galletas tipo María, 1,30. Esta de chocolate, 1,75. Es verdad que están buenas, ¿vale? Y luego esas... No hay más. Tres... Otra cosa son los cereales, ¿vale? Que solo hay dos en el Mercadona. Y para mi gusto, ¿vale? Yo no pagaría dos euros para los cornflakes porque no tienen sabor. Son transparentes. No. Entonces mirad, están esos de ahí que aunque los hagan es le, para mi gusto, no me gustan. Por supuesto están hechos con menos calidad. Valen dos euros. Y luego estos de aquí. Vale. Aunque ayer cuando fui a comprar dije que no me hacía falta nada de pizza. Me equivoqué. Miré mal el menú. Y sí que me hace falta. Así que mirad, las congeladas ahora las enseño. No me gustan porque son más gasientas. Así que voy a coger esta, ¿vale? Que es la única que tienen. Dentro de lo malo, pues se me ha olvidado y estoy en el Mercadona. Y vale 2,99. Comparado con las otras que son 2,39. Como veréis, pues también el precio de los productos sin gluten en el Mercadona son caros. Así que, por ejemplo, os recomiendo si alguna vez os apetece probar. Es esta pasta, ¿vale? Que es... La han sacado sin gluten. Aquí están las pizzas que os digo. Vale. Que están congeladas. La de jamón y la de queso. Es verdad que están buenas. Si las tuestas bastante. Está crujiente la masa. Saben bastante bien. Pero para mi gusto se quedan como muy aceitosillas, ¿vale? Para por la noche la digestión se me hace un poco más pesada. Y veis, sin lactosa y sin gluten. Las croquetas estas de bacalao están súper buenas. Yo siempre tengo en el congelador porque van súper bien. ¿Vale? Como veis son sin gluten. Y estas sí que os las recomiendo, ¿vale? Están buenísimas. Y además un buen tamaño. Quiero decir que es un acierto en Mercadona. Es el sushi porque en casi ningún sitio es sin gluten. Yo me suelo coger muchas veces esta bandejita que está súper bien. Y el precio, pues bueno, como todo el sushi. Ya sabéis que hay que pagarlo. El sushi no es barato. También tienen salsa de soja sin gluten. Pero a mí esta no me gusta. Me gusta más la de Kikoman. Vale. La de Tiger Can. Llega la época preferida, ¿no? Porque yo soy de las que como helado durante todo el año. Pero bueno, ahora hay más variedad. Y os voy a enseñar mis helados preferidos. Sí que es de otro mundo. Por favor, los que estéis haciendo dieta o algo, pues no lo miréis. Saltad esta parte. Porque mirad, esto de chocolate. O sea, no es barquillo. El cucurucho es de chocolate. Y bueno, esto si no lo habéis probado es un manjar. Ya hemos comprado y el total de esta compra ha sido 21,33. Y nada, me voy para casa a descargar la comida. Y a dar una vueltejilla. Así que nos vemos cuando vaya a comprar al próximo supermercado. Adiós. Hola de nuevo. Estamos ya terminando esta semanita. Qué ganas tengo ya de terminarla. Porque entre el tiempo y demás. En fin, lo que os venía a contar. La última compra que os quiero enseñar es la que voy a hacer en Aldi. Así que voy a coger mis llaves. La mascarilla. ¿Vale? Porque estoy ya lista para salir. Y vamos a ir a comprar. A ver qué hay en el Aldi. Si hay novedades. Y alguna cosita. Así que. Nada. Acompañarme al Aldi. Mirad. Una de las cosas que más cojo en el Aldi. Es esta crema de cacahuete. ¿Vale? Que como veis pone aquí a ver si enfoca sin gluten. ¿Vale? Cuesta 2,99. Y es 100% cacahuete. Está súper, súper buena. Mirad. Si alguna vez se me ha olvidado pedir pan o comprar de otro. ¿Vale? Alguna vez pues cojo de este de Aldi. ¿Vale? Que cuesta 2,69. Pero es verdad que es muy, muy finito. Y bueno. Pues no está mal. Pero si hay otra opción. Pues mejor. Y lo que me encantaba. Que sí que solía tener siempre en casa o en el cole por si acaso. Eran unos packs de plástico. Que llevaban dentro como madranitas envasadas. Bizcochos de chocolate. Y estaban buenísimos. Pero es que no hay. No sé si es que los han quitado. O es que no han traído. Pero es que no los veo. Y es que estaban súper, súper buenas. Llevas muy bien de precio. Una pena. No os lo puedo enseñar. Así que. En la sección de carnes. Lo que os quería enseñar. Son estos solomillos de pollo. Que están súper buenos. El empanado está muy, muy bueno. Y cuesta 3,37. Luego. ¿Qué otra cosa era? ¿Vale? Mirad. Estas hamburguesas. ¿Vale? De pollo. También están súper buenas. Como veis pone ahí sin gluten. ¿Vale? Y son rebozadas. Que estas son las mismas que otra marca. La de El Pozo. ¿Vale? Y esta está muy bien porque. Mirad. 1,99. Y además está súper crujiente. Y muy, muy, muy bueno. Y luego. Como supongo que muchos ya sabréis. Están estas dos pizzas. ¿Vale? Por 2,49. Creo que es de las mejores. En cuanto a precio. Que está la de jamón y mozzarella. Y la de 4 quesos. Y por aquí. Si no me equivoco. A ver si lo encuentro. Es que en la sección de congelados. ¿Vale? También hay unos nuggets. Si no los han quitado. Que están súper, súper buenos. Y tampoco están. No me puedo creer. Que no haya nada para enseñaros. Ay, madre. No. Si estaban en una cajita. Bueno. Pues por si acaso los veis. Que sepáis que en la sección de congelados. Hay como una caja de cartón. ¿Vale? Que son nuggets sin gluten. En fin. Un fail total. Y bueno. Con esta compra ya terminó este vídeo. Espero que de verdad os haya sido útil. Que os haya gustado lo que os he recomendado. Que no creáis que porque un supermercado se escuche que tiene todo sin gluten. Lo tiene que tener. Lo mejor es que vayáis. Que miréis los productos. Porque cada vez van trayendo más cosas. Sobre todo el Aldi. ¿Vale? Que muchas veces trae cosas una semana así y otra no. Y nada. Que muchas gracias. ¿Vale? Si no me sigues dale a seguir. Y sobre todo dale a like para poder hacer vídeos así. Nos vemos dentro de poco. ¡Gracias!